Víctimas del atentado ocurrido la noche del 15 de septiembre del 2008, recibieron una vivienda como parte de los apoyos entregados para mejorar su calidad de vida. Hoy se entrega la tercera etapa de las viviendas para estas familias. La primera etapa se llevó a cabo en diciembre del 2017 con un mejoramiento. La segunda etapa fue en enero, con 11 viviendas que se entregaron y hoy, señor gobernador, con estas seis viviendas concluimos este compromiso con una inversión total de estas seis viviendas de dos millones cuatrocientos mil pesos. Las familias que vivieron el horror del estallido de las Granadas, que dejaron a decenas de heridos, ven atendidas sus demandas tanto de salud como de revalorar sus pensiones. Se han resuelto muchas cosas, o casi todas. Desde luego les he pedido yo a los compañeros que no dejen de estar atendiendo, pero modificamos, acuérdense que fue un vía cruces, modificar el esquema de pensiones que finalmente el Congreso nos autorizó retabular y dejar ya establecido el mecanismo de apoyo por parte. Doña Rita Alvarado, una de las personas que resultó lesionada por las esquirlas de las Granadas de Fragmentación, sigue su tratamiento psicológico y asegura ha mejorado su situación gracias a que ya no tiene que andar de dependencia en dependencia exigiendo ayuda. Sí, ahorita sí se han hecho cargo de medicamentos. Atención a víctimas también nos han atendido muy bien. Si no las han dado atención a médica y más que nada atención a víctimas, más seguro, más contentos, más que por sí como mi esposo lo van a operar y se siente uno un poco más seguro. Las familias de las víctimas mortales y quienes aún padecen las heridas del 15 de septiembre se volverán a reunir en un homenaje y ofrenda para conmemorar el considerado primer acto terrorista en la historia de México.